La palabra en primer término La palabra en la natividad NACIF, también a nuestro subsecretario doctor César Monti y en forma especial a quien hoy nos visita y motivo de este precongreso, el doctor Arnaldo Medina, que además de ser presidente de la Asociación Argentina de Salud Pública, es también rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche en Buenos Aires. Es para la universidad un gran honor poder compartir esta responsabilidad de trabajar en este precongreso los ejes fundamentales que van a dar lugar al primer congreso internacional sobre salud pública que se realizará el 31 de mayo, 1 y 2 de junio en la ciudad de Buenos Aires. Todos somos conscientes que durante este tiempo que hemos transcurrido, especialmente durante la pandemia, se ha puesto en valor lo que significa el sistema de salud en el mundo. Nosotros también desde una mirada regional, cuando hablamos de las provincias del norte argentino y especialmente del NOA, como Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago, Catamarca y La Rioja, nos sentimos aunados en una perspectiva social y de salud. Entonces, hemos pensado en este ámbito y especialmente, esto quiero decirlo y de alguna manera destacar, que la provincia ha promovido a través de sus políticas distintos tipos de encuentros y especialmente cuando desde la provincia, junto a la asociación, nos invitan a la universidad a participar, consideramos que era para nosotros no solamente una gran responsabilidad, sino también una obligación poder entender desde lo que es un sistema de educación, la salud pública y las políticas públicas. Por eso, quiero agradecer, en este sentido, el rol fundamental que ha tenido el Ministerio de Salud de la provincia, en la persona de nuestra ministra y de nuestro subsecretario, y también de la asociación argentina, porque con la decisión tomada por el doctor Medina, y en este caso la delegada local, la doctora María Beatriz Taboada Nuno, hemos iniciado este camino de organización y que seguramente va a ser coronado en Buenos Aires en este primer Congreso Internacional de Salud Pública. Así que, nuestro agradecimiento y desde la Universidad Nacional de Santiago, con todas nuestras facultades, con todas nuestras carreras, estamos colaborando junto a la provincia para justamente ver a la salud como una. y en un marco nacional de una Argentina que tenga inclusión y que tenga equidad. Muchas gracias. Bueno, buenos días, señor gobernador de la provincia, doctor Gerardo Zamora, señor presidente, doctor Arnaldo Medina, de la Asociación Argentina de Salud Pública, señor vicegobernador, doctor Carlos Silva Néder, señor subsecretario de Salud, doctor César Monti, señor rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ingeniero Héctor Paz, señores colegas ministros de Catamarca, la doctora María Manuela Ávila, la secretaria de Salud de Jujuy, doctora Bárbara Di Prieto, el ministro de Salud de La Rioja, que está llegando, el doctor Juan Carlos Vergara, en algún momento estará aquí, el director médico del Ciprosa Tucumán, doctor Miguel Ferché Contreras, a todos muchas gracias por estar, pero también están las delegaciones de las provincias para que vinieron para participar, legisladores de nuestra provincia, directores médicos del Ministerio de Salud, supervisores de las UPAs, directores y directoras de hospitales, invitados especiales. A todos, muy buenos días nuevamente y bienvenidos a los que nos visitan, bienvenidos a nuestra provincia. Para nosotros ha sido muy importante que haya sido elegida Santiago del Estero para hacer esta jornada como un pre-congreso, digamos, como una actividad académica que nos permita pensar en el hacer desde los sistemas públicos de salud, anticipando todos los debates que se van a dar en el Congreso Internacional de Salud Pública, realizarse pronto en la provincia de Buenos Aires. Creo que es un momento propicio y necesario encontrarnos como región y pensarnos como territorios que compartimos tradiciones, cultura, historia y desde ese lugar, desde un lugar situado, pensar nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas públicos de salud, luego de haber atravesado, como recién conversábamos con el señor gobernador, una pandemia que puso, a mi modo de ver, en entredicho, la vieja normalidad y enfrentarnos a nuevos desafíos que en este momento de post-pandemia nos demanda una nueva, entre comillas, normalidad que se debe construir a partir de lecciones que nos deja la pandemia, como recién lo dijo el sector. El cómo estamos pensando y haciendo este presente, en cómo delineamos el futuro de la salud pública, desde incertidumbres que hemos pasado en búsquedas de mayores certezas y mediadas por estrategias que hagan un sistema equitativo y menos desigual, creo que es nuestro gran, gran desafío. Porque en ese desafío es poder lograr calidad en la atención y también eficiencia en nuestra gestión. En esta instancia de hoy, que nos reúne a todos nosotros, compartiremos experiencias que sin duda serán de gran riqueza, principalmente los debates, y que fortalecerá, no lo dudo, nuestra mirada federal. Que con pensamiento y acción, nuestro gobernador de la provincia, el doctor Gerardo Zamora, permanentemente pone en agenda nacional esta perspectiva de mirar nuestro territorio como un sistema federal heterogéneo que requiere pensarlo desde sus propias necesidades, pero sobre todo de sus propias capacidades, que siempre pone en alto la capacidad que tenemos para poder hacer, pero también para hacer, para hacer Región NOA. Creo que el camino en el ámbito de nuestros hospitales podría ser la organización de nuevos servicios, incorporar más tecnología, ir hacia una salud digital, accesibilidad mediada por telesalud, y definir herramientas para enfrentar, como hoy conversábamos también, nuevas pandemias. Pero sin duda alguna, lo que nos dejó la lección del COVID-19 fue la necesidad de seguir fortaleciendo el sistema de atención primaria de la salud, APS, como la estrategia territorial necesaria por su cercanía con los hogares, con las familias, con las personas, que en cada una de ellas encontramos sujetos, pero también necesidades. Necesidades que advertimos requieren, no solo de asistencia, sino también de promoción y de prevención. Lo que implica la demanda, señor gobernador, de más recursos para atender estos nuevos desafíos. Sin duda, esta reunión es estratégica para atender las lecciones que la pandemia nos dejó. Y creo que una de las lecciones, a mi modo de ver, más importantes es que tenemos que ir hacia una permanente integración, hacia una permanente colaboración entre la región pensada, desde, dije hace un momento, de nuestras propias capacidades para poder compartirlas y poder así dar, no digo soluciones, pero sí respuestas a necesidades regionales que nos contiene y que nos contenga a todos. Muchas gracias. Bueno, para nosotros es una enorme alegría estar acá en Santiago del Estero compartiendo este espacio. Venimos cargados de expectativa, de ansiedad por este encuentro y nos vamos a ir seguramente cargados, bueno en mi caso de muchos regalos, pero también de ideas, de enormes experiencias que tienen que ver con esta provincia y que tienen también que ver con el norte de nuestro país, con las provincias del norte de nuestro país. Uno de los temas que se va a debatir en este encuentro tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. y todos sabemos la importancia que tiene la integración política, social, económica para poder cumplir con estos objetivos, con las metas y en este caso por supuesto que la integración que se puede dar en el norte de nuestro país es tan importante visto de todos los ámbitos del quehacer nacional pero también desde el ámbito de la salud es muy importante para poder cumplir con estos objetivos. Siempre que estuvimos en distintos lugares en el quehacer del campo de la salud tuvimos de alguna manera el deseo, el reclamo a veces de que exista un ámbito de la salud pública desde la sociedad civil porque no es una cuestión solamente de responsabilidad de los estados o de quienes trabajan en el sistema de salud. En este caso esta asociación que es una asociación que en nuestro país ha tenido una discontinuidad después de la dictadura militar una asociación que fue dirigida por prestigiosos sanitaristas de nuestro país Noel Esbarra Aldo Neri hace 8 años se volvió a constituir y estamos en un momento de fortalecimiento de la asociación con una mirada pluralista diversa y fundamentalmente federal. Por eso es muy importante este precongreso para que el primer congreso internacional que realizaremos en Buenos Aires lleve la mirada la realidad la experiencia de las provincias de nuestro país. Para nosotros es fundamental poder tener una amplia participación de los distintos colectivos que están en la salud pública. no los voy a nombrar a todos pero son entendida la salud pública en un sentido amplio que tiene que ver no solamente con los servicios de salud sino que también tiene que ver con la seguridad alimentaria tiene que ver con la salud animal también tiene que ver con el medio ambiente por eso esta propuesta de una salud la idea de la integración para una Argentina con equidad por eso son tan importantes estos ámbitos estas discusiones pero indudablemente si alguna enseñanza nos ha dejado la pandemia si alguna enseñanza nos dejó a nivel global es la importancia de la territorialidad en el sistema de salud y la importancia del rol del Estado yo creo que ya nadie en el mundo puede discutir algo que se ha discutido décadas anteriores que es el rol que tiene el Estado en ese sentido la presencia política en esta reunión para nosotros es muy importante porque muestra el compromiso desde el más alto nivel político con la salud pública que lo ha mostrado durante la pandemia y lo sigue mostrando y el compromiso también con la sociedad civil y con los ámbitos académicos que es donde venimos trabajando desde donde venimos trabajando con esta asociación el compromiso para llevar adelante el desarrollo económico social de un país también con un proyecto de salud porque creemos firmemente que no puede haber un proyecto de desarrollo de un país sin un proyecto de salud que lo acompañe muchas gracias señor presidente de la asociación argentina muchísimas gracias por estar aquí en representación de la salud argentina en términos de asociación civil creo que en nombre suyo también doy la bienvenida a los ministros a los titulares de las distintas áreas de salud presentes de las provincias hermanas es un placer darle las bienvenidas a todos ustedes señora ministra señor rector querido vicegobernador subsecretario de salud por supuesto a todos los funcionarios los directores de distintas áreas del interior de nuestra provincia de las unidades de atención primaria y invitados especiales y especialmente a nuestros legisladores que han declarado de interés los diputados provinciales este precongreso creo que marchar a través de estas reuniones que llamamos precongreso creo que este es el segundo ¿no es cierto doctor? que se tiene aquí en términos federales avanzando hacia el primer congreso internacional organizado por la asociación argentina de salud bajo el lema una salud para una argentina con equidad nos debe congregar a todos por eso estamos muy contentos de que podamos reunirnos aquí en este norte argentino y poder bueno debatir los temas que aquí están en las mesas que seguramente desde los distintos funcionarios desde el ámbito académico y desde la mirada que atraviesan los dos ejes que convocan que es una salud en términos de esfuerzo interdisciplinario este y en conjunto entre naciones este estados provinciales municipales es decir esto como una cuestión que tiene que ver un esfuerzo de todos y que tiene también que ver el otro eje sobre las lecciones que hemos aprendido durante la pandemia esto es algo que está muy latente nunca me canso de agradecer a todo el sistema de salud por el esfuerzo que se ha realizado y que todavía se sigue realizando y que nos ha sorprendido al mundo y a todos nosotros obviamente y nos ha hecho pensar y repensar cuestiones que seguramente se van a debatir no solamente en este precongreso o en el primer congreso internacional sino en todos los ámbitos donde lógicamente el sistema de salud y los distintos referentes que protagonizan la salud nos convocan sino también en las distintas áreas porque nos hemos tenido que organizar de distintas maneras un estado presente como bien ha dicho el doctor Medina algo que se discutía muchísimo todavía se lo discute pero no se pone en duda que cuando de salud pública se trata es el estado el que tiene que garantizar tiene que estar preparado y tiene que aprovechar las herramientas tecnológicas a nuestro alcance como lo ha manifestado nuestra ministra de salud veníamos trabajando seguramente todas las provincias con respecto a esto a utilizar todas las herramientas tecnológicas de la información de la comunicación la telesalud etcétera si no no nos hubiéramos no hubiéramos no hubiéramos tenido la preparación mínima para afrontar lo que fue la pandemia pero ahora ya con las lecciones aprendidas este el mundo no está exento de poder volver a tener este tipo de cosas de hecho que estamos todavía discutiendo si estamos en la post pandemia o todavía tenemos de hecho que en esto quiero felicitar también al al sistema de salud en cuanto a la formidable campaña de vacunación que se ha llevado adelante y que se sigue llevando adelante a la vez de concientizar porque también se discuten estas cosas y esto este es un tema preocupante si este no tenemos la capacidad inmunológica necesaria y las respuestas necesarias de hecho que en esto debo reconocer por lo menos en mi provincia el grado de conciencia y solidaridad del pueblo santiagueño que tiene también en esto una tradición casi todas las campañas de vacunación todas las vacunas obligatorias del calendario se vienen cumpliendo con importantes porcentajes en nuestra provincia y no lo fue la vacuna contra el COVID tampoco la excepción de mi parte el compromiso como que lo ha dicho la ministra presupuestario en principio pero que tiene que ver también este con un compromiso que tiene que ver hacia el futuro porque no podemos dejar de pensar que la vida integral de las personas que está relacionada con nuestro ambiente que está relacionada con los animales que está relacionada con una mejor calidad de vida que tiene que ver con lo social es parte y en esto nosotros no podemos dejar de recordar que tuvimos un gran sanitarista que fue el primer ministro de salud que tuvo el país que fue el doctor Ramón Carrillo así que en honor a ese legado quiero dar la bienvenida y agradecer que hayan elegido aquí a Santiago del Estero como sede de este precongreso desearles el mejor de los éxitos en estas mesas de debate de intercambio de experiencias y seguramente para profundizar camino al primer Congreso Internacional de Salud de la Asociación Argentina el éxito para lograr esos objetivos que tienen que ver con los ODS que tiene que ver con nosotros hemos iniciado en el año 2019 casualmente creo que el puntapié inicial lo dimos a través fundamentalmente de los egresados de nuestras dos universidades todos los profesionales organizados en Santiago del Estero junto con las universidades estuvimos de acuerdo en trabajar en uno paralelamente y desde los objetivos 20-30 en lo que nosotros llamamos las siete metas del bicentenario que las pudimos llevar adelante y concretar en términos de puntapié inicial junto con el aniversario de nuestro bicentenario de la autonomía en pandemia lamentablemente duró muy poquito tiempo e ingresamos casualmente a la pandemia todos estos objetivos a nosotros nos tienen que mover nos tienen que motorizar para una Argentina con equidad bienvenidos a Santiago del Estero el mejor de los éxitos y que Dios nos acompañe en estos objetivos muchas gracias de los Gracias.